El nombre es Abraham Carlos García, soy originario de Perú, vine el año 78 a este país y después de unos meses me dediqué al oficio de la pintura, empecé cuando era muy joven en Perú. La oportunidad de ver pintar a mi bisabuelo, que para descanse, y mi abuelita, que ella practicaba escultura. Me agrada el estilo clásico, quizás porque estoy un tanto detallista, me apasiona eso de tener que laborar, de trabajar y volver a rehacer si es posible. Cuando vine de Miami aquí, en el 91, uno de los primeros murales fue en Wheaton, un restaurante, Los Chorros, también para un restaurante que se llamaba El Boquerón, ya cambió de nombre. Seguí laburando en el área de Wheaton y pinté para un restaurante Cristina. Cristina, restaurante de comida italiana, en el cual existen actualmente tres murales. Para mí, una forma de comunicación, un nivel de comunicación quizás un poquito elevada y por eso es que muchas personas no entienden, hasta que después de un tiempo empiezan a desarrollar ese talento que lo tenían dormido en sí. Con todo gusto, bienvenido a mi estudio. Las puertas siempre están abiertas.